muy buenas youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de celda tears of the kingdom continuamos hemos descubierto cositas de celda y prunia nos ha dicho bueno y hemos visto con prune que hay una figura de celda en el castillo prunia nos ha encargado que investiguemos sobre esos sucesos así que vamos a ver el rumbo al castillo espera que no sea el final del juego no sé qué va a suceder sí que desaparecido un poco como el aura esta que había verdad de maldad de alrededor del castillo así que algo están esperando y planeando alrededor supongo que es algo como para provocar que el link vaya hacia allí y vemos qué sucede vamos a poner vamos a averiguar qué es lo que se esconde mire este hombre está esperando aquí que le pongamos un cartelito y ahora vemos con pie no me ha acercado a las puertas es lo más lejos más cerca que ha estado ha sido hasta aquí y poca cosa más y poca cosa más vamos a ver no hemos recuperado todavía la espada maestra sabemos dónde está no lo vemos muy factible conseguirla pero quizás sea aquí después de esto cuando consigamos que la espada por fin sea sea nuestra si quieres evitar spoilers mejor no ver estas escenas a ver si es que habíamos entrado no tú siempre alerta sin importar la hora del día que sea si me gusta otra vez abandonó el castillo ha retomado las obligaciones con la patria determinadora pero no hay más que temer no hay nada que temer yo seguiré montando guardia para que los no hay más que hacer ahora maligna así que no puedo dejar la guardia si es una masa de ahora maligna que se mueve te aconsejo que huyas como si fuese con la vida de ello link nos vemos si vivimos la celda en la muralla bueno pero aquí como subíamos escalamos si es verdad que veníamos al principio pero como nos decían que estaba haciendo ahí camino recto no saltamos con la resistencia a tope y voy a haber descansado yo eso también nos ha dicho que vayamos al subsuelo buscar un templo no sé qué se refiere y tenemos que seguir continuando la recolección de poes muchas cosas pero vamos a la visión de prunia aquí no sé cómo aquí no sé cómo no ¡Suscríbete al canal! 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 y va bien y a y a No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No había caído que era una raíz infectada. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Facemos sobre el petracko de esos! Bueno, mejor puedo subir ahí, ¿no? Pero, ¿qué hago ahí arriba? No tiene sentido ¡Qué va! Uy, esto es muy bien ahora He encendido la raíz ¿Le habrá una entrada ahí atrás? Si no la he visto, de arriba Subamos aquí Estudio, vamos a ver ¿Algo ahí? Desde aquí no se ve Son como una... Como una boca La costa es Pues no veo, no veo el... No veo el tema, ¿eh? Ya, ahí hay techo Me noto muy confuso esto, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? ¡Ustia, que me los agarró! Vamos a dedicarnos a... A sacar... Pues... A sacar raíces Y... Si encontramos algo de valor Pues mira Bueno, nos llevamos Capítulo de Subruel, al final Y vamos a por otras cosas Al final nos hemos quedado Pues en Subruel Ojo de mucho enemigo aquí ¿Sabes qué? Que voy a llevar a los compis A ver el Arryu Y el... Y un ovo Para, ayudarle Porque ya que ellos juegan sucio ¿No? ¡Hostia! Vale, bien ¡Eh! Ya que ellos llevan Me fastidian Hay tesoritos aquí abajo También, ¿eh? Vamos a buscar los tesoros Que tengamos marcados Lo llevo como una niebla esto Y digo, hostia Si me meto la niebla Voy a... La vamos a liar mucho ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Esa raíz Tengo leche De él ¿Qué es eso? 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 Buena compañería ya Nos despertamos a todos Pero bueno Un árbol No lo pillas Al final todo para ir para el mismo sitio Vale Estáis un poco tapada ¿No? Me he escondido Se nos acaben las flechas O las plantas estas de la luz Tenemos que pirarnos Si por aquí habrá algo nada más Un camino ahí Se la arma esto ¿No? Aquí que me había dicho que había Estatua de brujo Ah el otro que había hecho su amigo Vamos allá Ahí tenemos una raíz Ah esta es la figura Aquí hicimos una foto No puede ser por otro sitio Dos raíces Vamos a ver Vamos a ver Siguiendo para atrás Ah Justo la frenadita A ver Vamos 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 a ver ¡Gracias! Pero deben recuperarme el corazón, ¿no? ¡Gracias! Vale... 157 No sé qué tan grande puede ser esto Lo bueno es como todo el mapa Pero vamos La porción es bastante grandecita No abrigamos nada de aquí No abrigamos nada de allí Vamos a Forte Vigia Vamos a cambiar con la figura Ahí La... La túnica esta Y vemos qué hacemos Porque Lo del dragón es una faena Lo del más tarde es una faena todo 10 raíces ¡Gracias! 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 4 7 9 7 7 7 8 8 8 11 11 A ver que no se nos dice algo. Lo veo en un horno, ¿no? Creo que tú podrías usar tus habilidades para llegar hasta el castillo. Por mucho que lo intentes con nosotros, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. son componentes que aumentan la capacidad de almacenamiento de la batería de ese modo se pueden emplear en artilujos durante periodos más prolongados si te interesa puedes producir células energías a partir de cristales energías que me entregues y bien iniciar una reproducción o prefieres que también te explique no sé no sé faltan cositas va a ser lo de la batería ahí que no lo tenía hasta ahora es que la meseta ni la he explorado me he ido más fuera alrededor que que la misma meseta vamos a hacer cositas aquí hemos entrado ya en la misma y en la de nubes que es este ah vale los de estos son los huecos eh vamos a entrar por aquí mismo no me gusta con la túnica negra te agarradete me voy a comprar flechas en el siguiente conseguiré las bolas de no lo diré de artilujos zonas y hacemos lo de castilla pues tomamos este capi como relax el tornado ese también tenemos que investigarlo ah está el dragón al lado no lo imaginas 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 que no lo imaginas que no lo imaginas que no lo imaginas que no lo imaginas fue enorme estos son los que están en los árboles diente de orbe de espíritu que se haya habitualmente en el suelo es algo más grande que otros pues como que se intuye intuye que alberga un enorme poder estoy rodeado de jefes si la tiro se planta igual oh mira tengo miedo en el otro aradio aradio Me he estancado con el tema de santuarios Si me ha dicho el pavo este La tabla sheika Tiene el detector A frío La tabla sheika Ya estaba aquí Ah vale el dragón No se que la celda Aquí también hace frío abajo No se que la celda No se que la celda Es muy pequeño este Llegamos vivo aquel El cerrado de las temibles Buena tiempo Es importante desbloquear las raíces Aunque Ahora parece una tontería Pero Luego tenemos que buscar cosas por aquí Y va a ir bien Pues es grande Pensé que iba a ser más pequeño Pero es el mapa Grandecito, grandecito No sé gente La verdad Es que no nos hemos venido todavía Fortaleza Fortaleza Atelier 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 Estamos con lo de las elecciones Vamos a ver si terminamos los dos votos que nos faltaban para que ganara La extravagante de las setas La extravagante de las setas Y ya está bien Pongamos si que iríamos a Al castillo Haremos un invento Y subiremos Es que ahora tampoco quiero desmirarme mucho en la subida Porque Ya por minutos El capítulo no va a durar mucho más A ver Ahora es cuando me estoy aquí Luego media hora Buscando A los dos ciudadanos Que me faltan Solo Este no Las razas del amor No se que apagan nunca Que trae por aquí un chaval Tan joven y gozano como tú Y tú que estés de viaje ¿No? Esa es la aldea Se vive muy tranquilo Pero el peligro siempre acecha Imagínate que pasaría Si no estuviera yo Vigilando Que ningún desconocido Fiche en mi Ivena Digo Si no protegiera la aldea A los fortaleceros Que vengan a perturbar nuestra paz ¿Quién es Ivena? Para ti Es señorita Ivena Ivena es la bella dama Que te saludo Delante de la tienda Viento de Oriente ¿Has conocido a la señorita Ivena? Chavalote Contesta sin miedo No me vengas con el típico cuento De que el viajero Que solo pasa por aquí Y tal Y que ya no me lo conozco Tampoco es que tengas nada que hacer Frente a un chico de 10 Como yo Así que Por cierto Tú que le regalas A la señorita Ivena De la tienda Viento de Oriente Si quisieras conquistarla No lo pregunto por mí Es que algún amigo De Es que el amigo De un amigo Me ha pedido consejo Y yo no sé qué hacer Y tampoco puedo ir a preguntarla Yo en persona Quedaría cutre A ver si a Messi Se le ocurre ¿Le puedo decir algo? Ay no Otra vez no ¿Me estás fichando? Eh? Dígase que a mí Chicas me dan igual Alguien tendrá que controlar A las canallas Que intentan perturbar La paz de nuestra aldea Un momento figura Volvamos al tema Que tenemos pendiente No puedo dejar que una amiga de mí Ponga la entrega Ya sabes de qué hablo Lo del regalo Que pudiera gustar La señorita Ivena La de la tienda Como tú comprenderás No se lo puede preguntar En persona Si harías patar En el piso Vale Debo preguntarla Sí o sí Buah Echazaron el gorro Los niños No podían votar Si no había que convencerlos Mmm Que hay una casa Para allí ¿Una gaja? Una rana que se viene conmigo Aquí me borro Que marea Y hay por los sencillos ¿Eh? 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 ¡Gracias! 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 No Hostia La madre que va a parir Va a salvar a Lada Recuerda prepararme un plato Hola, hola, hola ¿Ese tío? Oye, ¿mis compañeros dónde están? No puede ser ¿Qué dices, tío? Muy bueno No me ha ido el trabajo Te mata Me venía a buscar elecciones Pocos ¿Cómo está el pozo? Vale Vale, pero esta era la casa de... Esta era la antigua casa de lien Sí, ¿no? Sí Debe serla Cuando el curso parecía haber empezado sin sobresaltos en la escuela surgió el primer contratiempo No disponemos de suficientes maestros le pedí a Simon que ampliara la plantilla pero no dudara con el perfil adecuado La nueva incorporación debe ser una persona inteligente, atenta y que sepa ganarse la confianza de los niños Al fin y al cabo educar y proteger a nuestros menores es fundamental para preservar nuestras tierras y hemos demostrado el camino para que un día sepan guiar a nuestro ¿Qué pasa aquí a ella? ¿Visitara mi casa? ¿Me la ha robado? Pobre Coloc ¿Dónde está tu colegui? Vale, no voy a estar más cerca Pues nada compañero te vas a quedar aquí Pues tranquilo yo te pongo una marca aquí hay un color ¿Vale? Ya vende No te canses No he encontrado no encuentro los dos aldeanos que me faltan en teoría para para, para, para para las elecciones ¿Quién vive aquí? Vale Me han despertado Son las 4 y 20 de la mañana Estupendo Voy a todos con el gorro de Esta no, eh Esta no formaba parte Mi hijo tío es quien monta guardia ¿Eh? ¿La tienes tú? ¡Fúrbó! ¡Fúrbó! ¡Suscríbete al canal! ¡Estos son los turistas! ¡Hombre! Entiendo que hay un respeto y que Sogenia quiere dar un nuevo radio, pero esto siempre ha sido una comunidad que crearía. Todo esto, darle las gracias a Sogenia por la seta de Irule, aunque también te digo que prefiero las tanorias. ¡Hombre! 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 e el salón más interesante no voy a matar e e o ¿No quiere nada? ¿O se me ha reseteado la misión? Hola Esta señora está ya pichada Esta también ¿Hay alguno ahí que se está escapando? Esta es la alcaldia, ¿no? Esta es la alcaldia Esta me ha dado la faena Toma, toma Una seta Solo te falta una ¿Me marca dónde está la seta? ¿No me voy a ir a darla? ¿O es donde está el taller? ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú no tienes seta? ¡Para! ¡Para! ¡Sue! 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 Se trata exogénia, mi hermana Últimamente le ha dado a salir de casa a hurtadillas en mitad de la noche y a diario y sin decir ni pío No están haciendo nada ilegal Pero tampoco quiero que las malas lenguas difundan bulos antes de las elecciones Toda quería pedirte que vigilar sus movimientos a ver si descubres entre quién que se lleva entre manos Una noche me puse a seguirla Pero me pilló a las primeras de cambio No veas el rebote que cogió Si le vas a regular a donde va te daré una recompensa, claro Me da cosa pedirle el favor a algún vecino a la aldea Tú eres el único que puede echarme una mano Te ruego de corazón que me ayudes Más cosas Eh... Señora... Me falta una seta Joder... Me dice que me falta uno Y es que... Esto va a costar Esto va a costar lo suyo Lo voy a dejar aquí gente En el siguiente iremos Vamos... Al castillo A ver... Qué es lo que nos topamos Y así tengo suerte y encuentro al de los votos Mejor que mejor Los besos en el próximo Hasta pronto Música Música